¿Quién está aquí dispuesto a transigir? A poner algo de su parte, a dejarse llevar... ¡Albertúñez, cabeza de vaca! ¡Hijo de Francisco de Vera! ¡Fatural de Jerez de la frontera! ¡Esclavo mercader! ¡Rujo, vamos, idos! Te toman por lo que no eres. ¿No te parece? ¡Armas! ¡Por España! He de cumplir una nueva misión en América, en el Río de la Plata. Esta vez sé a dónde voy, sé lo que quiero, sé quién soy. Al regresar siempre tenías hambre y solo pensabas en comer. Cualquier cosa, a cualquier hora, solo comer. ¡No me lo creéis! ¡No me lo creéis el caballo! Cuando uno pierde la ropa, sabe lo que ha perdido. Además, siempre le queda la piel. Pero cuando pierdes la piel, ¿qué te queda? ¿Cómo vamos a conquistar grandes imperios y empezamos a comer los caballos? Estoy fuera de todas las palabras. Hablo tu lengua, pero tu lengua... Hay algún malentendido. Esto no está ocurriendo. No me habla. Esto no está ocurriendo. No habla de mí. ¡No está ocurriendo! ¿Alguien puede ayudarme a bajar de aquí? ¿Qué es lo que queremos de la tierra? ¿Qué? ¿Qué es lo que queremos de la tierra? Esto no está ocurriendo. Te traigo a tu hija. ¿Qué? Tu hija. Nuestra hija. ¡No más naufragios! ¡No más naufragios! ¡No más naufragios! ¡No más naufragios! ¡No más naufragios!